Hoy voy a prepararles el Taku Taku con sábana de lomo. Los ingredientes principales para el Taku Taku son el frejol y el arroz, que deben estar precocidos, con un aderecito de cebolla, ajo y nuestra carne, nuestro lomo. Para el Taku Taku lo primero que ponemos es nuestro frejol. Debe tener más frejol que arroz. Vamos a mezclar, agrego, estiro mi bistec, procedemos a ir aplastando con nuestra sábana. Tip es básicamente que consigas una tabla o un plato grande donde puedas aplastar con tranquilidad, sin que se te caiga todo el pan rallado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!